Hola y bienvenidos a este vídeo en donde aprenderás cómo crear tu propia intro profesional para tu canal de manera interactiva con la página especializada para esto IntroChamp y luego de la personalización podrás comprarlo y descargar inmediatamente vamos al tutorial Primeramente vamos a ingresar hacia introchamp.com en donde vamos a encontrar un muy variado catálogo de intros para todo tipo de temáticas en donde solamente tenemos que pasar el puntero para que nos previsualice inmediatamente comprobemos este de acá y así podemos ir probando de acuerdo a la temática que estés buscando en este caso vamos a ingresar por categorías pulsemos en categorías y vamos a encontrar todas estas categorías que en este caso vamos a ingresar hacia lo que es de negocios y tecnología y dentro de negocios y tecnología el intro que estoy buscando se encuentra en el número 12 así que voy a ir directamente hacia ese grupo y es este para personalizarlo solamente tenemos que pulsar en Customize una vez dentro tenemos aquí las resoluciones y los precios respectivos entre otras características para editar el texto pulsemos aquí y vamos a colocar el eslogan del canal tutoriales de informática, trucos, tips y más y en la parte de abajo vamos a especificar la dirección del blog autoasistenciadigital.com luego pulsamos en imágenes que en este caso vamos a cargar esta imagen del logo luego pulsemos en audio que en este caso lo voy a dejar tal cual está ya que nos provee ya un audio incorporado pulsemos en color vamos a probar con el color azul y pulsemos en Save and Preview y tenemos que llenar este código captcha en este caso son carteles de calles pulsamos en siguiente y volvemos a colocar y verificamos seguidamente volvemos a pulsar en Save and Preview luego de un corto renderizado nos va a previsualizar con una leve marca de agua una vez concretado la compra va a desaparecer esa marca de agua y es así como va a quedar la intro del canal nuevamente pulsemos en color vamos a probar con el color rojo y pulsemos también en Save and Preview que de igual manera nos va a mostrar ahora con el color verde bueno para este caso voy a dejarlo en el color azul y luego tenemos aquí los precios de acuerdo a las resoluciones que nos ofrece solamente nos queda pulsar en Order Now y especificamos algunas cosas más por ejemplo el tipo de formato que en este caso lo voy a dejar tal cual está ya que está en MP4 vamos a llenar algunos datos para concretar la compra vamos a poner el correo y nos pregunta cómo nos enteramos y pulsamos en este botón de Paypal iniciamos sesión llenamos nuestros datos y pulsamos en iniciar sesión luego pulsamos en pagar ahora y entonces el pago se ha concretado luego vamos a traducir esto el renderizado nos va a tomar entre un minuto y medio a dos minutos aproximadamente luego vamos a tener ya el link en el correo y en la misma página y entonces pulsamos y podemos descargar y finalmente ya tenemos aquí el intro tal como habíamos personalizado ya lo estoy usando en la intro de este video hasta acá con este video y espero que te haya gustado y te suscribas al canal hasta un próximo tutorial si te ayudó este video recuerda en darle like o compártelo con tus amigos y no olvides activar tu campanita y recibir notificaciones semanales también hallarás mayor información en autoasistenciadigital.com mi nombre es Omar y gracias por visitar mi canal